Música 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 Mi sambuí, tú me nombré si no, que era que nada Música 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 Y me quedé aquí, me enamoré, y se te vuelen a ti, no Nanggu de ko, nanggu se ni toka la, te evite se ni tuan Y me quedé aquí, me enamoré, y se te vuelen a ti, no Nanggu de ko, nanggu se ni tuan Y me quedé aquí, me enamoré Y me quedé aquí, me enamoré, y se te vuelen a ti, no Nanggu de ko, nanggu se ni tuan Y me quedé aquí, me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me quedé aquí, me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me quedé aquí, me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me quedé aquí, me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me quedé aquí, me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no Y me enamoré, y se te vuelen a ti, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!